El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el jueves 18 de febrero comenzará la inmunización del personal sanitario contra la COVID-19 tras la llegada a las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik de las 10 millones pactadas. Por otra parte, el presidente Maduro aseguró que entregó al gobierno de España las pruebas de los crímenes que el opositor venezolano Leopoldo López, que reside en Madrid, cometió en el país suramericano durante los últimos 20 años. ¿Armados a las puertas de una base militar de Caracas? ¿Armados llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial? ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez? Maduro también se refirió al presidente colombiano Iván Duque y pidió a las Fuerzas Armadas Venezolanas que limpien los cañones en caso de que su homólogo viole la soberanía. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. Durante una rueda de prensa Maduro criticó la creación de un comando especial por parte del gobierno colombiano. Esta semana el líder opositor venezolano Juan Guaidó conversó con Duque.